La Real sigue creciendo en el sector energético y de las energías renovables. Esta vez será Almadén la que acoja a partir del próximo año a la empresa Solaria. Creará más de 200 puestos de trabajo en su nueva planta de energía solar fotovoltaica. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha firmado el convenio que vincula esta empresa con nuestra región, estableciendo que así nos situaremos a la cabeza en este tipo de energías. Castilla-La Mancha está en el centro de las rosas de los vientos de España y hemos sabido utilizar la energía eólica en la que estamos a la cabeza. De la misma manera, ahora, esta región a pleno sol se va a situar a la cabeza de la producción de la energía solar fotovoltaica de la mano de empresas como Solaria. Una firma que se ha llevado a cabo en el marco de la Feria Internacional de la Energía Solar Fotovoltaica, que este año se celebra en la ciudad italiana de Milán. Desde Solaria se cree, además, que esta apuesta será importante para el crecimiento y el desarrollo de la comarca. Aparte de la consolidación de las inversiones que se están realizando en Puerto Llano, vamos a hacer una inversión adicional en Almadén, con el fin de poder satisfacer la demanda creciente a partir de la segunda mitad del año 2008 y 2009. Esta inversión creará alrededor de 200 puestos de trabajo directos en la zona. Además de los puestos de trabajo, se llevarán a cabo inversiones para investigación, desarrollo e innovación, enfocado siempre a reducir el coste final de este producto energético. Todas las empresas que colaboran en este intento de situar a Castilla-La Mancha en el lugar que deseamos sean aliados objetivos de nuestro gobierno. Y es a lo que he venido a Milán desde Toledo, a explicar con claridad que en Castilla-La Mancha las posibilidades de desarrollo, de expansión y de crecimiento de este sector son enormes y que forman parte de las prioridades fundamentales de mi gobierno. Una realidad, así lo ha definido el presidente Barrera, quien además ha manifestado que uno de los objetivos del gobierno regional es que todo el consumo energético en muy poco tiempo proceda de energías renovables.